En un acto solidario que refleja el compromiso social de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, funcionarios fueron parte de la campaña de donación voluntaria de sangre que organiza la Cruz Roja Junta Provincial de Loja. La jornada se desarrolló este 19 de febrero del 2024 y se logró recaudar cerca de 20 pintas de sangre en la institución. A través del convenio que nosotros tenemos con la Empresa Eléctrica Regional del Sur, estamos cumpliendo con las colectas cada seis meses. Hoy estamos apelando a la solidaridad de los trabajadores de la institución para que extiendan ese bracito solidario con 450 mililitros de su sangre. Nos ayuden de aquí, se separan tres componentes y se salva la vida de tres personas. Esta es una actividad que se enmarca al convenio que existe entre la Cruz Roja y la ERSA desde el año 2012 y que permite a los funcionarios donar sangre de forma voluntaria en la institución. La acogida que siempre tenemos aquí en la institución ha sido muy buena. Nosotros venimos con mucho gusto por esa disponibilidad del personal. Funcionarios de la ERSA resaltaron el compromiso que tienen con esta causa, ya que tiene el objetivo de salvar vidas.